Bueno, y muchas gracias a la asociación, a Pedro, a Carmele, a Mar también por invitarme. Habéis tenido una tarde yo creo que muy densa y ahora os pido que hagamos una especie un poco de salto, porque vamos a hablar de algo que es un poquito distinto. Y Pedro me comentaba que era interesante en el contexto de esta reunión con los pacientes y otros profesionales que trabajáis y que estáis en el área de la esclerosis múltiple y el grupo de pacientes especialmente, que sería interesante poner encima de la mesa este concepto del cual estamos oyendo hablar mucho, pero al cual parece que le tenemos un poco de miedo, que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Y cómo la inteligencia artificial está ya teniendo un impacto impresionante en el área de la salud. Y ya os avanzo en mi tesis final. La inteligencia artificial no es buena ni es mala. Esto no es algo maniqueo. Es un instrumento muy potente que depende cómo lo utilicemos podemos llegar a algún sitio o no. Por lo tanto, el objetivo de esta pequeña charla de hoy, os quiero dar una especie de visión en helicóptero, un poco muy genérica, sobre qué es la inteligencia artificial, dónde estamos y sobre todo cuáles son las perspectivas de futuro. Antes que nada, porque... A ver si esto soy capaz de pasarlo. El de abajo. Vale. Simplemente porque, me decías, director científico de ATRIS, que sepáis, ATRIS es un organismo creado por la Comisión Europea de los Estados Miembros que representa una alianza de 150 centros de investigación biomédica en 14 países europeos, también en España, que tiene como objetivo crear una comunidad científica que trabaja para, desde la ciencia, desarrollar soluciones que tengan un impacto positivo en la vida de los pacientes. Esto es lo que nosotros somos y realmente nosotros estamos absolutamente convencidos de que la ciencia es el camino por el cual realmente seremos capaces de dar mejores prestaciones de salud, luchar contra la enfermedad y promover la salud. Bien, esto no es ficción. Esto es una sala de control en un gran hospital americano que funciona bajo el principio de la inteligencia artificial. Gracias a este instrumento del cual ahora hablaremos, los gestores de este hospital son capaces de saber qué es lo que está pasando online en los quirófanos, identificar cómo están circulando los pacientes en las áreas de urgencias, detectar en qué áreas faltan enfermería, detectar si existen retrasos en la entrega de los medicamentos. Esto hace que este hospital es mucho más eficiente, funciona mucho mejor. Y esto es gracias a este instrumento que parece una especie de monstruo misterioso y del cual el objetivo de hoy es que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Por qué de repente ahora, en este momento de la historia, estamos hablando tanto de inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial es un instrumento de la ingeniería computacional que nos permite estudiar y analizar los datos de una manera eficiente. Los datos siempre han estado allí. La gran diferencia de lo que ha pasado en los últimos años es que ahora somos capaces de estudiarlos, de entenderlos de una manera eficiente y de extraer conclusiones. Y esto representa algo que podemos calificar con un nombre. Es la revolución de la medicina y, en muchos términos, la revolución de muchas de las actividades del tejido social. Bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir inteligencia artificial? La inteligencia artificial, un poco para sentar conceptos, es un cambio de la ingeniería informática. Que lo que se dedica específicamente es a construir máquinas y programas informáticos que son capaces de hacer algo que aparentemente es exclusivo de la conciencia humana. Que es aprender. ¿Y qué quiere decir aprender? Pilar es psicóloga, igual me corrige. Pero aprender quiere decir, en base de la observación, ser capaces de extraer patrones y con esos patrones ser capaces de tomar decisiones. Esto, en el fondo, es la inteligencia artificial. Y, asociado al concepto de inteligencia artificial, habréis oído muchas veces la utilización de otro concepto, que son los algoritmos, los algoritmos de inteligencia artificial. Y, de hecho, yo creo que Netflix está lleno de películas de ciencia ficción, de que hay una especie de algoritmo maldito, ¿no?, que nos va a destruir a todos, etc. Bueno, ¿un algoritmo qué es un algoritmo? Un algoritmo es un proceso de aprendizaje por el cual las máquinas utilizan el mismo proceso que utilizamos los humanos con el aprendizaje. Y aquí os intento presentar una pequeña simplificación de cómo una máquina, a través de este concepto que llamamos inteligencia artificial, es capaz de aprender. En el fondo, lo que hacemos con el proceso de enseñar a las máquinas para que sean capaces de tomar decisiones, es algo muy parecido a lo que hace un niño en su proceso de aprendizaje. Imaginaros esta situación. Nosotros vemos un niño en el cual, al principio de su vida, empieza a recibir estímulos y, de repente, ve un perro. Y entonces nosotros le explicamos, John, esto es un perro. Y el niño se queda con este dato. Esto es un perro. Al día siguiente, lo llevamos al zoo y ve una jirafa. Y entonces, a lo mejor, es posible, como es un cuerpo en movimiento, dice perro, dice, no, jirafa. Y luego, pues eso va sucediendo así. Y este niño, poco a poco, va aprendiendo que otros tipos de estos seres que se caracterizan, por ser como las personas, pero que son distintas de las personas, va aprendiendo que esto no son perros. Ops. Vale. De repente, otro día, ve otro perro, que no es exactamente igual que este perro, y le decimos, él dice, esto es un perro. Y le decimos, sí, esto es un perro. Y así sucesivamente. ¿Qué sucederá? Que a lo largo de este proceso de aprendizaje, este niño empezará a identificar patrones comunes en estos animales que su cerebro identificará con el identificador perro. Esto es lo que hace el proceso de aprendizaje también de inteligencia artificial. ¿Y cómo se alimenta? Pues se alimenta exactamente de la misma manera, con información. Estamos alimentando de información a la máquina, pidiéndole a la máquina que identifique patrones comunes para que, de repente, sepa que esto es un perro, que esto es un edificio, o que esto es una carretera atascada. Lo que sea, en cualquier tipo de información. Bien. La inteligencia artificial está absolutamente ya en todas partes. De hecho, los que vosotros lo observáis en cada día, ¿no? Los que tenéis, por ejemplo, si alguien tiene Netflix o si uno se va mirando a Internet, de repente ves que la plataforma o Movistar o HBO, tú estás viendo una serie de películas y de repente te vas ofreciendo películas que se parecen bastante. ¿Por qué? Porque el programa está identificando que a ti te gustan, yo qué sé, las películas románticas, ¿no? Entonces, como el programa ve que tú estás viendo películas románticas, identifica que a ti te gustan las películas románticas. Por lo tanto, te ofrece. Como muchas veces lo habéis visto, abréis la página del periódico, de un periódico online, y veis que de repente empiezan a aparecer anuncios de, yo qué sé, pues de viajes, ¿no? Y esto es porque tú también has estado desde tu ordenador en Internet viendo anuncios de viajes. Y el sistema identifica que esto a ti te interesa y te ofrece esto. Esto está en cada día. Pero es que está absolutamente en todo. En el control del gasto energético, en los controles absolutamente de tráfico, en la agricultura, en la robótica que utilizan las fábricas. Está, lo hablábamos antes durante la hora de la comida, en la cirugía, ¿no? En la cirugía. Ahora, por ejemplo, yo hacía un poco la anécdota, siempre decían, es anecdótico y por favor entenderme con el anécdota. Si yo un día, pues tengo la mala suerte de tener un cáncer de próstata, y me dicen, tú prefieres que te opere un cirujano o prefieres que te opere un robot, yo diré, yo prefiero que me opere un robot. Un robot que no está solo, porque hay un cirujano que le está indicando lo que tiene que hacer. Pero sabemos, y hay abundante evidencia, de que me va a hacer una operación mucho más precisa que me va a dar muchos menos efectos secundarios. Por lo tanto, estamos ante un auténtico cambio de paradigma. Esto pasa en todo el tejido social, como os he dicho, en la energía, en la agricultura, en las telecomunicaciones, absolutamente en todo. ¿Qué sucede en el área de la medicina? Pues el área de la medicina ha sido una de las áreas en la cual la inteligencia artificial se ha avanzado más en los últimos años. Y en estos momentos, hoy en día, tenemos herramientas de inteligencia artificial, algoritmos y procesos de aprendizaje de máquinas, que tienen un impacto en la práctica clínica, en la toma de decisiones en práctica clínica, en la investigación biomédica, de una manera absolutamente abrumadora. En la salud pública, en la toma de decisiones de los responsables de salud pública y también en la propia administración sanitaria, en el uso de los recursos sanitarios, cosa que teniendo en cuenta cómo está la situación de los recursos sanitarios, es algo que habrá que tener muy en cuenta. Bien, disculpad porque esta diapositiva está en inglés, pero traduzco rápidamente, las aplicaciones en áreas de la medicina, en el diagnóstico de las enfermedades. Ahora, el estudio de datos utilizando algoritmos de inteligencia artificial nos está permitiendo, por ejemplo, identificar estudios en el genoma humano en los cuales enfermedades raras que son difíciles de identificar, gracias a este tipo de trabajos de computación, se pueden identificar. La imagen médica, de la cual ahora os pondré algún ejemplo. El descubrimiento de fármacos. Fijaros, esto es algo que es muy interesante, también comentaba una anécdota. Existe en el proceso de identificar nuevas drogas, nuevos fármacos, nuevos medicamentos, los desarrolladores de fármacos, utilizan un instrumento que se denomina las librerías de moléculas. Estos son, digamos, como una especie de librerías, literalmente, en las cuales existen millones y millones de distintas moléculas químicas que no conocemos el efecto que hacen. Hace unos tres años, cuatro años, un grupo de Estados Unidos, estudiando una de esas librerías que contiene más de 50 millones de moléculas químicas distintas, identificó, gracias a un algoritmo de inteligencia artificial, 24 moléculas, de las cuales no sabíamos nada, que el algoritmo predecía que podían tener actividad antibiótica. Imaginaros lo impresionante que resulta que, gracias a esto, podríamos, y ahora evidentemente se están estudiando, identificar nuevos antibióticos en el cual, en un momento, en el cual la resistencia bacteriana a los antibióticos se está volviendo un auténtico problema de salud pública. Esto, si no lo hiciésemos con estos programas informáticos basados en inteligencia artificial, sería un trabajo completamente imposible. La medicina personalizada, que es algo a lo que volveré ahora y a referencia, es este concepto que representa la gran evolución de la medicina del siglo XXI, que lo que nos está intentando es ayudar a desarrollar intervenciones para, en vez de tratar a una enfermedad, tratar a un paciente que tiene una enfermedad de una manera específica, porque no todos los pacientes son iguales, y la misma enfermedad no se puede probablemente tratar exactamente de la misma manera. Y un caso absolutamente claro de esta realidad es, por ejemplo, la esclerosis múltiple, en lo cual estamos hablando de un proceso patológico en el cual subyacen muchos elementos que hacen que la expresión de la enfermedad y la evolución de la enfermedad sea muy distinta en función de algunos elementos que aún son muy desconocidos. Pues bien, la lucha de la inteligencia artificial es intentar identificar datos de esta gran comunidad de pacientes para ser capaz de clasificar y de segmentar, sería la palabra técnica, a grupos de pacientes que tienen características similares y entender mejor cómo desarrollar tratamientos para estos pacientes, los robots médicos de los cuales he comentado. La historia clínica electrónica que ha representado un avance impresionante gracias al cual realmente podemos ser capaces de almacenar y de explotar la información clínica relevante de los pacientes y en un escenario probablemente muy cercano gracias a una iniciativa que ahora os comentaré que si uno de vosotros se va de viaje a Rumanía y tiene una situación, un brote, algún problema médico, el médico en Rumanía sea capaz de acceder con vuestro permiso y vuestra autorización a vuestro historial médico para poder intentar hacer la intervención terapéutica para que sea adecuada pues a que en estos momentos como podéis imaginar es prácticamente imposible. Bueno, uno de los campos que os he dicho que ha tenido mayor impacto ha sido la imagen médica. La imagen médica es que es un campo en el cual ha avanzado muchísimo en los últimos años gracias a la inteligencia artificial aún ha avanzado mucho más y ahora los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de detectar cosas en los PACs, en los PETs, en las aproximaciones de imagen médica que el ojo humano es absolutamente imposible y esto en predicción de recurrencias en determinadas patologías en identificar lesiones tempranas en el área de la oncología o, por ejemplo, en el área de la imagen médica en el área de la esquelosis múltiple como podéis imaginar resulta tremendamente relevante desde el punto de vista terapéutico. Bueno, pero no todo es perfecto. no todo es perfecto y vamos a ver por qué no todo es perfecto. Este es un caso que se hizo paradigmático yo supongo que muchos de vosotros reconocéis a este personaje ¿no? Aofra Winfrey que es, bueno, es un iba a decir una showwoman es una persona en los Estados Unidos tremendamente mediática no creo que hay ni un solo ciudadano de los Estados Unidos que no conozca a Oofra Winfrey en los medios de comunicación etc. Es una mujer de color una mujer afroamericana. hubo un caso hace unos años muy escandaloso porque el algoritmo de inteligencia artificial de Amazon de reconocimiento facial que es algo muy importante para seguridad biométrica etc. decidió que con un 76% de probabilidad Oofra Winfrey era un varón. ¿Vale? Y entonces dices ya la hemos fastidiado ¿y por qué la hemos fastidiado? Pues por una razón muy sencilla porque en este proceso de aprendizaje de enseñar al algoritmo lo que le decíamos al niño no le enseñaron caras de personas afroamericanas. Con la analogía del perro imaginaros que ese niño en proceso de crecimiento le enseñamos cuando le enseñamos perros les enseñamos solamente pastores alemanes. Si solamente le enseñamos pastores alemanes el día que le enseñamos un chihuahua no va a saber que eso es un perro lógicamente porque no habrá identificado esos patrones complejos. ¿Vale? Pues este es el tema fundamental y esto es uno de los mensajes que me gustaría mucho compartir con vosotros. Los algoritmos de inteligencia artificial por definición no fallan. Lo que falla es el proceso que nosotros decidimos para construirlos de manera adecuada. Y en este caso obviamente lo que habría lo que tendríamos que haber hecho es enseñarle a ese algoritmo caras de diferentes etnicidades con un número lo suficientemente grande para que el algoritmo pudiese identificar que los rasgos faciales de las personas caucásicas blancas para entenderlos con respecto de las personas afroamericanas y las personas de color son étnicamente diferentes. Y esto es fundamental. Ya os podéis imaginar que en el área de la medicina va a pasar algo muy importante y muy parecido. Porque si solo le enseñamos al algoritmo pacientes de un tipo perfil muy específico cuando llega otro paciente que no tiene nada que ver con eso pues el algoritmo no se va a corresponder. Y tenemos un ejemplo muy doloroso. ¿Sabéis dónde? En los ensayos clínicos en Estados Unidos que determinados sabéis que el ensayo clínico es la fase por la cual nosotros probamos la eficiencia de un medicamento en un contexto de una enfermedad. En Estados Unidos que es una población multiracial empezaron a darse casos hace unos años de fracasos de medicamentos que habían estado positivos en ensayos clínicos cuando se daban en población afroamericana a personas de color. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico se había hecho solamente con gente blanca con caucásicos y aún peor no funcionaban en mujeres. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico se había hecho con hombres y las características biológicas de la respuesta de ese fármaco en mujeres es distinta de la de hombres. Por lo tanto es un tema complejo pero el mensaje es no es que los algoritmos vayan mal es que lo que tenemos que hacer es enseñarles correctamente y esto me gustaría que sea una de las cosas que nos llevásemos hoy todos a casa. Bueno en este contexto y ante la explosión digamos de todas estas soluciones se ha tomado una decisión que es absolutamente histórica. el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo y el Consejo Europeo los Estados Miembros de la Unión Europeo hace dos meses aprobaron una legislación de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión entre ellos España que se denomina la Ley de Inteligencia Artificial que regula cómo en el contexto de los usos sociales de estas soluciones de inteligencia artificial cuáles son las reglas para que esto funcione y cuáles son los mecanismos de supervisión que tenemos que poner en marcha para asegurar que esto va a generar una solución y no un problema. Y esto es algo pionero de Europa. Ni Estados Unidos ni en los países asiáticos existe esta regulación. El caso más dramático es China. En China los desarrolladores de inteligencia artificial pueden hacer absolutamente lo que quieran y los gobiernos pueden hacer absolutamente lo que quieran y pueden utilizar inteligencia artificial para el control de la población porque no hay ninguna ley que les frene. Algo que es peligroso desde un punto de vista digamos de nuestros valores democráticos una auténtica aberración y que en Europa gracias a esta ley ahora queda terminantemente terminantemente prohibido. Bien esta ley la ley de inteligencia artificial que se ha aprobado ya y se irá implementando en los próximos dos años y de aquí dos años a final para ser exactos a final del año 25 del año que viene el panorama había cambiado de una forma radical tiene alguna especie de pilares fundamentales que es importante que lo sepáis primero y es algo único y que yo tengo que decir que me siento muy orgulloso de vivir en esta parte del mundo porque específicamente la ley prohíbe los sistemas de inteligencia artificial que se pueden dedicar a la vigilancia masiva o a la manipulación del comportamiento humano. ¿Vale? Por otra parte nos pone un énfasis absolutamente claro sobre la transparencia ¿Vale? Exige a los desarrolladores las empresas y las organizaciones que desarrollen soluciones de inteligencia artificial que compartan y que expliquen exactamente eso como como se ha hecho. Algo que es absolutamente fundamental y es obligar a estos desarrolladores a las organizaciones que desarrollan algoritmos de inteligencia artificial a que hagan una evaluación de riesgo antes de poner el algoritmo en funcionamiento y es de hecho se hace algo más que también lo comentábamos en la hora de la comida por primera vez y es algo histórico se exige que cuando la Comisión Europea apruebe un uso de inteligencia artificial haya un mecanismo que pueda estudiar en el modo cuando se esté utilizando si eso funciona y si eso no funciona automáticamente pierde la autorización y hay que volver a la casilla de salida ¿Vale? Y esto es algo fundamental y tenéis que saber que muchas de las apps que utilizamos en los teléfonos de salud etc. aún no han seguido esta regulación y no tenemos ninguna garantía y validación de que funcionen correctamente ¿Vale? Por lo tanto este panorama va a cambiar radicalmente en los próximos años y finalmente se va a crear una autoridad europea para la supervisión de las soluciones de inteligencia artificial igual que en un momento determinado se creó la Agencia Europea del Medicamento para garantizar la máxima calidad en el proceso de aprobación de nuevos fármacos Bien como os digo os pongo tres ejemplos tres ejemplos de cómo ya la inteligencia artificial está teniendo un impacto claro en los sistemas sanitarios en investigación clínica gracias ahora a inteligencia artificial cuando se hace un ensayo clínico se segmenta mucho mejor la población de pacientes que se va a estudiar para evitar eso que os explicaba antes para hacer un ensayo clínico que a lo mejor lo que tiene en cuenta yo que sé en esclerosis múltiple por poner una situación extremo que se utilice la investigación de un fármaco y se utiliza en el ensayo clínico pacientes que han tenido un brote único por ejemplo bueno pues eso serviría solamente probablemente si tiene un efecto para los pacientes que tienen un brote único pero no para otro perfil de pacientes y este es algo que cada vez nos está dando más capacidad de seleccionar grupos de pacientes homogéneos que por lo tanto la aplicación de una determinada intervención nos va a dar un resultado que va a ser mucho más realista del cual nos vamos a afiar esto disculpadme también porque está en inglés pero es sencillo el concepto este concepto es el consciente el patient pathway que es lo que denominamos el viaje del paciente un paciente con una larga enfermedad que de repente ese paciente necesita distintas cosas a lo largo de ese viaje personal que ha emprendido en el área del screening del diagnóstico del estadiaje del tratamiento de la respuesta y del seguimiento pues bien hoy en día ya existen recursos específicos que hacen más eficiente el proceso de diagnóstico más eficiente el proceso de estadía de la enfermedad más eficiente la identificación del tratamiento la percepción de la respuesta etc. esto ya es una realidad tangible y muchos estudios avalan la eficiencia de este tipo de este tipo de aproximación y quizá uno de los casos más digamos brillantes por decirlo de alguna manera es el de la anatomía patológica ¿vale? no sé si hasta qué punto conocéis digamos el tema pero sabéis que el diagnóstico por anatomía patológica de una biopsia por ejemplo es algo que hasta ahora lo ha hecho el patólogo en base de su experiencia ¿vale? entonces el patólogo que ha visto pues muchas biopsias cuando ve una biopsia de un yo que sé de una neoplasia de páncreas dice pataplante esto es una neoplasia de páncreas bueno pues que se ha hecho lo que se ha hecho es coger algoritmos de inteligencia artificial y enseñarle al algoritmo cientos y miles de biopsias de cáncer de páncreas y de inflamación de páncreas que no es páncreas y cuando se le enseñamos le decimos que sé lo del perro lo mismo del perro esto es un cáncer el algoritmo se queda con esa información le enseñas una biopsia con un proceso inflamatorio específico esto no es cáncer y el algoritmo y eso lo vas haciendo cientos 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 y miles de veces ¿vale? la capacidad diagnóstica y hay muchos estudios de este tipo de proceso incrementa de manera muy importante pero ¿sabéis cómo incrementa más? cuando combinamos con la percepción humana el cambio es absolutamente brutal de manera que aquí se extrae otro ejemplo y es lo que subyace en toda la estrategia europea de uso de la inteligencia artificial la inteligencia artificial no debe ser no debe ser un ente autónomo debe ser una herramienta al servicio de las personas que toman las decisiones y hoy en día tenemos abundante evidencia que nos indican que en determinadas áreas no en todas pero en muchas áreas de la medicina cuando se combina el poder de la mente humana la capacidad y la experiencia de los profesionales con los recursos que da la inteligencia artificial la capacidad de extracción y de mejora de ese proceso aumenta de manera espectacular y esto en sitios ideales pero es que en sitios que no se puede hacer otra cosa porque si yo vivo en medio del desierto australiano en medio del desierto australiano y de repente y el hospital más cercano está a 1500 kilómetros y esto no es una exageración esto es verdad y tengo una lesión dermatológica ¿vale? pues el médico que está a 1500 kilómetros de distancia tiene que tener algún tipo de herramienta para intentar digamos llegar a un diagnóstico porque igual esto es un cáncer y hay que empezar a tomar decisiones ¿no? y hombre no es lo mismo que tú lo veas en la muestra que lo veas a través de de una pantalla que viene por internet la imagen a 1500 kilómetros de distancia y este esto ha mejorado el diagnóstico remoto de una manera también absolutamente absolutamente brutal bueno esto os lo comentaba antes ahora estamos en esta especie de explosión de las apps que se utilizan para determinadas intervenciones de salud hasta ahora este elemento está muy desregulado no hay ninguna en muchos de estos casos son desarrolladores que ponen esto en el mercado y no tienen ningún tipo de certificación de que esto funcione esto va a cambiar radicalmente pero esto nos va a dar cuando tengamos la seguridad de que todos estos apps digamos todos estos instrumentos de autogestión ayudan nos va a dar muchísima capacidad en empoderarnos a nosotros empoderar a los ciudadanos empoderar a aquellos que sufren patologías determinadas a tener herramientas para el manejo de su enfermedad bueno y en este contexto ha pasado algo que para mí es absolutamente impresionante yo estoy seguro que Pedro estará de acuerdo que es que se ha aprobado otro paquete legislativo que nos va a cambiar el futuro que es el espacio europeo el espacio europeo de datos y el espacio europeo de datos sanitarios lo que pretende es algo que es fundamental que es en todo este mare magnum que tenemos de la realidad de cómo utilizar los datos y los datos de salud dar un paso de enalte en algo que realmente es lo que va a ser el cambio de paradigma que es que sea el propio ciudadano el que controle sus propios datos y el que sea capaz de tomar sus propias decisiones con el objetivo no solamente ético de que uno tiene que ser capaz de tomar las decisiones sobre aquello que le afecta sino de empoderarle también en este proceso de decisión y para junto con la comunidad médica junto con la comunidad investigadora hacer ese gran viaje juntos que tenemos que se llama la lucha contra la enfermedad y en este sentido el papel que tenéis las asociaciones de pacientes es absolutamente fundamental para que vosotros por vuestra digamos por vuestra realidad y por vuestro compromiso representáis el núcleo de este gran viaje compartido en el cual administraciones sanitarias dispositivos sanitarios comunidad científica médicos nos podemos ayudar todos los unos a los otros no solamente los científicos a los pacientes los pacientes a los científicos en intentar profundizar digamos en los misterios y en las soluciones de este digamos agujero negro que llamamos la enfermedad y que tiene este impacto brutal sobre nuestras vidas lo que está pasando ahora es una auténtica revolución tecnológica y esto va a representar se lo comentaba creo que lo decía con Pedro con alguien el otro día estamos en un momento de paradoja muy particular por primera vez en la historia humana la capacidad que tiene la ciencia y la tecnología de generar soluciones va a una velocidad mucho más rápida que la capacidad que tiene la sociedad de incorporarlas por lo tanto es la responsabilidad de todo el tejido social de los administradores de las políticas públicas pero de todo el tejido social también de ponernos de acuerdo en cómo hacer este trabajo mejor porque tenemos una herramienta que puede representar un auténtico cambio de paradigma en el cual promocionamos la salud y desarrollamos nuevas maneras de tratar la enfermedad y os animo a que mantengáis la mente digamos abierta y que a que realmente perdamos todos el miedo y seamos capaces entre esta especie de comunidad multifactorial que son pacientes administradores sanitarios médicos investigadores trabajar juntos para realmente dejar un legado mejor a la próxima generación muchas gracias aplausos 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 a la próxima